Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Hernández Ponce. Bienvenido a este espacio donde te voy a contar sobre nueve efectos positivos de las redes sociales en nuestras vidas. Así como lo escuchas, en nuestras vidas. Me presento súper rapidísimo. Como te dije, mi nombre es Paulina Hernández Ponce. Tengo 35 años, soy ama de casa, tengo tres pequeños, esposa, hija, hermana, etcétera. Pero, ¿qué crees? Eso no es lo más importante, sino el momento que ahorita equipararme contigo es el resultado de estar como que viviendo lo que es la experiencia de ser coach brillante. Te invito a que lo conozcas y mira, pues ahora estamos aquí compartiendo contigo este tema. ¿Qué crees? ¿Nueve efectos positivos de las redes sociales en nuestra vida? ¿Es real esto? Sí, es real. Es muy real. Y creo que a raíz de lo que ha pasado en pandemia, fue como el momento exacto y preciso para que mucha gente, si no es que la mayoría del mundo, volteara a ver las redes sociales como un medio de comunicación más allá que solamente relacionarnos. Pero recuerda que su inicio precisamente fue así. Conocer a más personas, compartir gustos, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan importante hoy en día en nuestra vida y que sea de una forma tan amigable llevarlo por esta razón? Mira, pregunto número uno. Ahora sí, como en la escuelita. Las redes sociales generan comunicación. Antes tardábamos muchísimo tiempo en redactar una carta, en enviar correo, en publicar un anuncio en periódico, en hacer muchísimas formas de transmitir un mensaje. Hoy en día es súper práctico subir un comentario, subir un post, subir una historia, algo que en el momento haga saber a la otra persona, o más bien a la otra persona, simplemente algo que en el momento tú estés transmitiendo y que compartas cómo lo estás viviendo y cómo te estás pasando este momento, ¿no? Ya que si lo conviertes al lado profesional de que es lo que yo estoy enseñando en nuestras clases de redes sociales, que se expanda tu negocio, proyecto o mensaje, pues justamente eso es algo súper importante porque abres un canal de comunicación auténtico, auténtico, sincero, amigable y humano. No es una máquina lo que nos está comunicando. Dos, aumenta la participación. Pues sí, a través de fotos, videos, hoy están los reels, lives, muchísimas herramientas que hoy tenemos, los shorts, los tiktoks, etcétera, etcétera. Aumenta la participación y genera como esa convivencia como si supieras que la persona que está ahí enfrente en ese, en ese perfil, sea más que un perfil, ¿no? O sea, como que hace tan sincera la parte de poder darle, oye, qué bien te ves, oye, qué padre, ¿dónde es? Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿por qué hoy compartes esto? Oye, me cayó súper bien ese comentario. Mediante la participación empiezas a crear esas debates y se promueve la comunicación positiva. Entonces, eso, si lo hacemos personalmente, pues requerirías hacer una reunión presencial, ir a un café, a una fiesta, a una reunión familiar, etcétera. Y hoy, con un solo post o con una publicación, puedes llegar a millones de personas y crear ese portal de comunicación y aumentar la participación entre muchísimos puntos. O sea, no solamente hablo de la gente de tu región, sino el que está al otro lado del mundo. Tres, fortalece las relaciones. Es increíble cómo de verdad, cuando nosotros usamos nuestra red social de una forma auténtica, parece ser que las personas que están allá observando nuestro contenido del otro lado de la pantalla, fueran más que nuestros seguidores o consumidores o como lo hayas escuchado. Se hacen realmente amistades y alianzas padrísimas y que al final del día, cuando hay la oportunidad de poderse conocer más allá de un perfil de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn y todos los que ya hay, ¿no? Pues hay tanta confianza que ya parece como si fuéramos conocidos de hace muchísimos años. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya permite totalmente construir algo. O sea, que ya no es así como tan incierto, como que ya también no es nada más ahí al aventón. Entonces, sí o sí, es un medio para fortalecer nuestras relaciones. Tú recuerdas que al inicio de cuando, pues no sé cuántos años tengas cuando estés viendo este video, pero al inicio de las redes sociales justamente era para eso, para crear nuevas relaciones, ya sea como de novios o de amigos o conocidos, etcétera, ¿no? Y era bien padre que pareciera que ya con ese mensajito ya lo conocías o la conocías de millones de años. Entonces, y con esa misma confianza te atrevías a irlos a conocer personalmente, etcétera, ¿no? Entonces, créeme que sí o sí el tema de fortalecer relaciones es padrísimo y sobre todo como que lo hace muy dinámico, muy rápido. ¿Esto es aplicable en nuestra vida real? Sí, no solamente en la virtual. Y esta parte me encanta, este punto me encanta porque es totalmente cierto. Me está pasando precisamente en este momento contigo que estás viendo este video. Superan las barreras y construyen puentes. Sí o sí están hechas para hacer esas conexiones, no solamente de computadoras, de celular, tabletas o todo, sino porque si hay algo que yo desde acá, desde mi punto, yo pueda contribuir contigo, no es necesario que tú vengas desde China y lo comentemos, sino que desde aquí yo ya estoy viajando hasta el otro lado del mundo. Si me explico, eso de construir puentes está padrísimo aquí que lo que nos comenta la lectura, ¿no? A través de las redes sociales se pueden hacer nuevos amigos de otros países, tierras distantes y ¿qué crees? Que con eso te vas a sensibilizar y sobre todo entender muchísimo de la forma de pensar y vivir de otras personas sin tener que estar por ese lado, ¿no? Y que pases como el comienzo que a lo mejor algún día tú vas a poder llegar allá. Eso sí sucede totalmente. Nuestro siguiente punto ayuda a encontrar su identidad. ¿Por qué pasa esto? Sí o sí tenemos ya muchísimo acceso a la comunicación, a información, cosas tanto positivas como negativas, claro que sí, pero yo soy de las personas que creen que las redes sociales nos acercan tantas alternativas para crecer que cuando más incierto estás de qué voy a hacer, qué voy a estudiar, qué me gusta, quién me gusta, qué café, qué escuela, qué restaurante, qué viaje, qué hotel, todo, todo, todo nos ayuda a informarnos ahí y vas agarrando como un poquito de todo, ¿no? Y entonces tu identidad, si tú empiezas a entrar a grupos relacionados con lo que es el desarrollo personal, por ejemplo, a mí que me está encantando todo este tema, pues entonces voy fortaleciendo esa parte de mí. Si es tema de redes sociales exponiendo más experta, pues entonces me voy acercando y me voy haciendo más experta cuando voy entrando a esos grupos, ¿no? ¿Cuántos grupos no hay en Facebook, en comunidades, en Insta, los lives de TikTok me encantan porque ya prácticamente se van acercando las personas de esa misma línea? Y pues vas creando esa identidad. Sí o sí, siempre acércate a temas de valor, sí o sí. Mejora la confianza. A veces antes ocupábamos que nuestros papás nos dijeran, ay, qué bien lo haces, ¿no? O el maestro, a veces qué bien lo estás haciendo. O nosotros mismos al vernos un espejo es súper importante. Ahora que somos parte de crear contenido, genera una felicidad el hecho de que te regrese un comentario que diga, gracias porque ese mensaje que tú subiste me trasladó a algo que yo no sabía que tenía, me fortaleció ese día que lo leí, me hizo sentir muy bien, se lo compartí a mi tía, a mi primo, a mi vecino porque creí que le puede ayudar. Entonces todo eso de verdad que aumenta nuestra confianza. Puede sonar como, ay, qué loco, ¿por qué los likes, no? Pero no lo hagamos desde el hecho de decir sin mi red social me muero, sino del hecho de estar confiado que si tú estás creando un contenido para llegar a ciertas personas con un mensaje, pues te va a fortalecer en confianza de que lo estás haciendo bien cuando veas esta parte. Porque esa es la finalidad al final del día de trasladar este mensaje de valor, de importancia, de suma, de contribuir a la persona que haya del otro lado de la pantalla nos ve. Y me encanta porque sí o sí pasa que al final del día todo es como, como si estuvieras hablando el mismo idioma o como si ya tuvieras como mucho tiempo conociendo a tu espectador o a tu audiencia. Y ellos mismos dicen gracias de verdad porque hoy me hizo clic. Entonces créeme que si tú estás de las personas que no sabes cómo generar tu contenido, no sabes si va a tener un fin, ten confianza y vas a ver que sí y alguien más allá te lo va a agradecer. Nuestro siguiente punto, combate la depresión. Oh, por Dios, si es totalmente cierto. Justo yo lo pasé como que en el tema de pandemia, porque en ese 2020 creo que no es nada más exclusivo de una persona, sino para todo la humanidad. Pensamos, ay, ¿qué hora que voy a hacer? ¿Hora qué? Y entonces empecé a escribir, 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 escribir. Cuando nos volvemos como esta onda de escribir, compartir, 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 inconscientemente o tal vez conscientemente, podemos alimentar esa parte que a lo mejor estaba como modo perdida, que a mí me pasó. Y pues así empecé a generar una comunidad, llegar a una comunidad como lo es brillante, en donde al sumar tantas como comentarios o tips o buenas vibras, pues esa depresión que por ahí ya estaba trabajando en mí ha empezado como a disminuir. No te digo que ya desapareció al 100% porque creo que es una característica mía, pero sí ya la sé detectar, la sé apapachar. Entonces imagínate si en un momento tú que estás creando tu contenido, puedes llegar a una persona en el preciso momento para que con lo que tú lees, digo, con lo que tú compartes, le ayudes muchísimo a transformar su pensamiento, sus sentimientos, sus emociones, pues palomita, ¿no? O sea, no inventes. Entonces, estamos hablando que la depresión puede ser hasta un modo de terminar con nuestra vida, ¿verdad? Pero bueno, ese ya es otro tema. La que sí, las últimas dos, ocho y nueve, son enormemente educativas las redes sociales y liberan nuestro potencial. Son enormemente educativas solamente si tú lo eliges, porque nos acercan coach, maestros, especialistas en el tema tips, sugerencias, terapias. No lo sé, muchísimas cosas. Entonces, créeme que ya es como yo lo un día escuché a mi hijo que dijo es la etapa de la información y sí es cierto porque tenemos acceso desde nuestro teléfono a todo ese tema, ¿no? O sea, basta con que des un clic y llegas a la información que estás buscando. Entonces, ojo con lo que estamos buscando, ojo con lo que nuestros hijos están buscando. Mejor enséñales a que sea un medio totalmente 100% educativo. Y bueno, también de distracción en ciertos momentos, pero creo que sí estamos desperdiciando de repente este potencial o expansión o crecimiento que estamos teniendo en redes sociales. libera tu potencial. ¿No te ha pasado que vemos de repente un video chiquito de alguien que diga ay, porque está bailando, está cantando, está escribiendo, subió un video? No lo sé. Y ya hoy en día las compañías más grandes de cazatalentos, deportistas, de cine, de lo simplemente para promover una marca, ¿no? O sea, ya desde ahí como se ha hecho tan común y ya más amigable el hecho de subir tu contenido tal cual tú eres, entonces sucede que está más accesible para que así alguien más descubra ese potencial que tú tienes y pueda ser hasta un medio de vivir. Que yo agradezco muchísimo esta confianza ahora que tengo, que he desarrollado no de la nada, sino que con una gran maestra, que, pues bueno, es la que nos ha invitado aquí a este coach brillante y nos ha mentoreado en este proceso. Entonces, ahí fue donde entendí que efectivamente desde un clic de una pantalla, porque no tengo el gusto de conocerla físicamente, pero sí remota, pasa eso, ¿no? Ayuda a que otras personas liberen su potencial y que confíen y que sea parte de su modo de vivir y confianza total. Y mira, si lo expones a redes sociales, sí o sí, te aseguro que te va a funcionar muchísimo. Así sea, solamente para desahogarte, así sea para crecer tu negocio, tu proyecto, construir alianzas o para conocer nuevas personas. O sea, rime que sí o sí es una herramienta y aunque lo repita muchísimo, quiero hacer énfasis en eso, porque es ya amigable y ya es una realidad que es este medio para comunicarnos. Pues bueno, por mi parte es todo, son estos 9 tips de cómo son efectos positivos de tus redes sociales en tu vida. No solamente es así como que, ay, pues ya lo que subí. De hecho, ahora en día, como teníamos todo planeado de hacer nuestro currículum vitae, ahora las empresas, los negocios, las escuelas o donde contratan personas, pues para trabajar te piden tus redes sociales. Ya es parte de la vida, sí o sí. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Felicidades por estar acá escuchando esta, pues mi primera charla ya como coach brillante. Entonces, me encantaría saber tu opinión. Felicidades a todas las chicas, chicos que compartimos este espacio. Y gracias, gracias a nuestra maestra, Carito Pete, Master Coach, que es nuestra amiga y más que amiga, es una guía total. Pues me despido. Mi nombre es Paulina Hernández Ponce. Soy maestra en redes sociales, coach brillante y networker profesional. Espero que esta información haya sido de valor para ti y lo hayas disfrutado. Bonito día. Gracias. 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 Gracias.